Es tiempo de viajar, lo hacemos con Land Travel, seguimos conociendo a sus propietarios y los métodos de transportación que tienen para cada uno de los viajes. Hola Roxana, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Yaya, yo soy uno de los dueños de Land Travel y también dueño de la empresa de transporte que es TransTour. ¿Qué importancia le dan a este workshop que se está realizando? Nosotros, esto ya es algo que venimos haciendo todos los años, la verdad es sumamente importante porque les damos una participación a los clientes y también a las empresas de turismo del cual empiezan a manejar toda la programación de todos los viajes del año. Es re importante por el hecho de que la gente se organiza y van eligiendo los distintos lugares que les interese viajar, ¿no es cierto? Conocer. ¿Con estos colectivos hacia dónde van? Y nosotros tenemos estos colectivos que son, hacemos todo lo que sea viajes nacionales y países limítrofes, todo el verano hemos trabajado con Brasil, hemos trabajado con Uruguay y también Argentina, que es algo normal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de estas unidades? Las características es algo, nosotros siempre clásico, ¿no es cierto? Es coche cama abajo y semicama arriba, tienen capacidad para 60 lugares, los colectivos que tenemos son modelos 2013 en adelante, una flota de 6 colectivos. Y bueno, es fundamental el hecho de que los colectivos son propios, no contratamos el transporte, son exclusivos para turismo, por ejemplo, no son colectivos que trabajan en una línea, entonces están bien cuidados, los choferes son estables de la empresa, es un grupo de gente que trabaja, es sumamente importante, por ahí yo siempre digo, no solo tenemos los colectivos nuevos, sino el grupo humano es fundamental para tener un buen servicio. ¿Por qué trabajas en turismo? La verdad, trabajar en turismo da tanto placer, tanto placer el hecho de que tratamos de que la gente que viaja, uno se va de vacaciones porque necesita relajarse y hacer sentir bien a otra persona en sus vacaciones es fundamental para nosotros. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? No, agradecer la presencia de ustedes, como siempre, que están colaborando con nosotros y bueno, esperemos tener un buen año y seguir trabajando.